Suecia ha logrado hacer frente al COVID-19 sin cerrar centros escolares debido a que hay una tradición basada en la confianza de ciudadano a ciudadano y entre la ciudadanía y el gobierno, explicó Annika Thunberg, embajadora de Suecia en México. Lo que hemos visto en esta crisis es que la gran mayoría de los ciudadanos sí han seguido las recomendaciones y hay recomendaciones enérgicas para que las personas se quedan en casa si tienen algún síntoma, aunque sea leve, y nuestro sistema de bienestar lo permite. Tenemos políticas sociales que facilitan que las personas se puedan quedar en casa sin perder su nivel de ingreso. Sobre la continuidad en las actividades escolares en Suecia, la embajadora comenta que por un lado, haber suspendido clases habría implicado una dificultad para los padres de familia en el desarrollo del teletrabajo. Además creemos que los niños se sienten mejor, se pueden continuar con su vida normal.